Si la ven, díganle que nada ha sido en vano Si la ven, cuéntenle lo mucho que he cambiado Necesitas un desastre para aprender la lección Cuando muere un amor Regresa a mí, no ves que muero lento si no estás Regresa a mí, nada tiene sentido Si la ven, díganle lo mucho que la extraño Si la ven, cuéntenle que estoy desesperado Necesitas un desastre para aprender la lección Cuando muere un amor Regresa a mí, no ves que muero lento si no estás Regresa a mí, nada tiene sentido si te vas de mi lado Si la ven, díganle que nada ha sido en vano Si la ven, cuéntenle que estoy desesperado Regresa a mí, no ves que muero lento si no estás Regresa a mí, nada tiene sentido si te vas de mi lado Regresa a mí, nada tiene sentido si te vas de mi lado Regresa a mí, nada tiene sentido si te vas de mi lado Regresa a mí, nunca tiene sentido si te vas de mi lado Regresa a mí, o éléments Regresa a mí, o sino, sino,ırım